El zoológico La Aurora presentó este jueves el nuevo santuario en la ciudad de Guatemala para los dos tigres de Bengala que residen en este parque desde hace más de una década. Romina y Dalí, los tigres de 12 y 13 años, disfrutaron este jueves el nuevo espacio donde cuentan con más de 800 metros cuadrados y un estanque en el que se refrescan ante las altas temperaturas. Ambos ejemplares se encuentran en la cúspide de la vida adulta y únicamente tuvieron una camada de cachorros en 2016. De acuerdo con el zoológico, el nuevo recinto es parte de las obras de remodelación que están siendo presentadas en el marco del aniversario 100 de este parque y se hace posible con el financiamiento del sector privado.